Camina y camina Este amor es inútil, comprende por qué con el tiempo nos ha olvidado Camina y camina sin rumbo a la vida Llorando en silencio, tomando dolor Y si la jornada te clava una herida Seguir caminando ya no corazón Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido No vuelvas jamás Desde tu cansado camino Porque es tu destino Sufrir y llorar No ves, es en vano amar un cariño Honrarlo, quererlo y ser suyo no más Cuando menos piensas te brinda el olvido Y tu enamorado Lo has de llorar Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido No vuelvas jamás Corazón ya rendido 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 Corazón ya rendido